¿Sabes qué combustible ponerle a tu cuerpo para sentirte joven a largo plazo y tener energía? Amigos, me voy a disfrutar un ratito más la playa, gran cañón de Colorado, en las regas de Bada, en este mar del Caribe. Ok, hola amigos, somos César con... Con Pamela. César, ah, perdón, César y Pamela, bueno, dilo tú, adelante. Somos César y Pamela, con cesarypamela.com. No vendas tu alma, tu salud y tu familia para crecer tu negocio. Y hoy vamos a hablar de la continuación de un tema que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre, cuidado, quizás te estás envenenando. Hay un misterio en todo el mundo del famoso coronavirus y el misterio del cáncer y todo eso. Y nosotros somos los principales culpables de crear un sistema inmunológico débil que crea eso. Entonces, en el episodio pasado hablamos de cómo puedes eliminar toxinas y comida que te está bajando tu sistema inmune. Y ahora vamos a hablar de qué debes de comer, ¿no? Tenemos, tenemos ya, como decíamos, 30 años de casados, casi, casi 30 años de casados. En julio. En julio. Y vamos a compartir un poquito de lo que hemos aprendido. Yo a veces voy y aprendo y a veces Pamela, muchas veces Pamela es la que va y aprende y aprendo de ella, en este caso. Entonces, vamos a, vamos a arrancar, vamos a arrancar con esto. Ok. Tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. Y la mitad de todo lo que comes debería ser comida viva. ¿Se acuerdan que hablamos, Pamela hablamos de la comida viva y la comida muerta? La comida viva son verduras, frutas y todo lo que Dios hizo y carbohidratos complejos, vamos a hablar de eso en un momento, y carne limpia. La comida muerta es todo lo que creó el hombre que está empaquetado, que tiene preservadores y que tiene químicos, que tu cuerpo no sabe cómo procesarlos y acabas por infectarte y crear, y crear falta de salud en tu cuerpo. Entonces, debes comer más o menos de cuatro porciones para arriba, o sea, cinco porciones diarias de verdura y fruta. Entonces, cada comida debería contener algo de verdura, y vamos a hablar de cuáles, y también comer unas dos piezas de fruta al día. No mucha fruta porque la fruta tiene mucho azúcar, ¿verdad? Hablamos de eso la semana pasada. Y la verdura, debes consumirla lo más cruda posible. ¿Por qué, amor? ¿Tú sabes? Sí, porque cuando estás cocinando, cuando calientes, la verdura pierde nutrición, vitaminas, minerales. Las enzimas, las enzimas son como bujías que aceleran el crecimiento, la velocidad, el proceso químico cuando tú comes algo. Entonces, cuando tú calientas algo mucho, le quitas esas enzimas. Habla aquí, estamos hablando, utilizando este libro del doctor Colbert, los siete pilares de la salud. Y él habla de cómo está bien, de repente, ¿cómo se dice stir-fry en el cocinero? ¿En español? Sí. El doctor es la cocinera. No, pero no. ¿Cómo se dice stir-fry? Stir-fry. Bueno, descríbelo, si no sabes cómo se dice. Bueno, sí, usas, normalmente es un sartén grande y usas un, um, heat, um, the heat's really high. La temperatura está muy alta. Freír a vapor, freír a vapor. Ya lo encontré. Ok. Entonces, cuando tú calientas demasiado la comida, matas todas las cosas buenas. Otra cosa que debes tener cuidado es no comer mucha comida, o tratar de eliminar comida enlatada. Y tratar de comer comida orgánica cuando sea posible. Si tú te das cuenta, la comida, la fruta y la verdura orgánica, a lo mejor no se ve tan grande. Porque aquí en Estados Unidos, yo me sorprendí cuando llegué, veíamos de repente manzanas así grandísimas. Y pasaban semanas y la manzana estaba ahí todavía. Eso es cuidado, es una señal de peligro. La, Lucas, don't yell, please. Perdón, es que los niños están gritando, eh. Entonces, una señal de peligro. Porque una fruta normalmente no es así tan perfecta y luego no sabía bien. Normalmente la fruta es más pequeña. Y me he dado cuenta cuando vamos a México, por ejemplo, una mandarina, una naranja, una manzana. Es más pequeña, no es tan perfecta, pero sabe mejor. Porque es más natural. ¿Qué tipo de verduras? Les voy a dar una lista. De todas. Zanahoria, tomates, también frutas de todo tipo. Fresas, tangerinas, mandarinas, uvas, blueberries. ¿Cómo se dicen blueberries en español? Sí, un flecha. Ay, no me acuerdo. Bueno, y vegetales que no son muy, que no tienen mucho almidón. Almidón, por ejemplo, el maíz, ¿no? Sino vegetales muy verdes como la espinaca, como la lechuga, el col, el brócoli, los cejotes, espárragos, coles de bruselas. Acá lo busqué, mira ese, bruselas sprouts. Hojas de mostaza, rábanos, nabos, etcétera, etcétera. Ahora, los vegetales que tienen mucho almidón, como los frijoles, como los chícharos, las lentejas, la papa y aún los camotes. En México, así les decimos, no sé, allá como le digan, en Colombia o en Italia. Pero, esos, si estás especialmente queriendo bajar de peso o no subir de peso, te recomendamos no comas muchos de esos. Pero sí quería preguntarte, amor, ¿por qué los camotes, el sweet potato, la papa dulce, por qué es mejor que la papa normal? ¿Tú sabes? Creo que tiene menos starch almidón. Tiene menos. Ok, lo que estábamos hablando. Ok, tú deberías tener mínimo el número de comidas que tú tienes en un día, deberías tener esos en movimientos fecales. O sea, deberías ir al baño a hacer del dos, si comiste tres veces, mínimo tres veces al día. Yo he conocido personas que me dicen, no es que yo paso dos días y no voy al baño. Cuidado. O sea, necesitas no solamente lo que hablamos en el capítulo anterior, hace dos capítulos, tomar mucha agua, sino también comer comida con alto contenido en fibra, que te ayuda a limpiar la mucosa del tracto intestinal. Ok, todo eso, también los cereales con alto contenido en fibra. Bueno, vamos a hablar de eso. Toda esa fibra que viene de las verduras, los vegetales, la fruta, es como barrer todo el pasaje intestinal que tú tienes de comida que tu cuerpo no la pudo procesar, o sea, teniendo mucho trabajo procesándola, toxinas, parásitos, etcétera. Si no haces eso, esas toxinas se pegan a tu intestino y luego acaban en tu sangre. Y es lo que se convierte en muchas enfermedades. Vamos a hablar de los granos. Ok. Tienes que comer muchas verduras con cada comida, algo de verduras, y luego vamos a hablar de los granos. Granos, granos enteros. Busqué, porque aquí se llama sprouted grain, germinado de trigo. O sea, no nada más que diga trigo partido, porque a veces así dice el pan, trigo partido, pero que diga germinado de trigo. ¿Qué nos puedes decir del pan, Pamela? De hecho, Pamela hace pan, ella hace su propia harina y todo. Mira, mucha gente pregunta por qué tanta gente no puede comer ya el pan, el gluten, tiene mucha sensibilidad al gluten. Y ha sido un cambio de cómo está hecho el pan, porque antes era un proceso que tomaba tiempo. Tienes el trigo, y afuera es como encapsulada y duro, entonces antes el proceso era de sourdough. Como fermentando, así hicieron la masa para levantarse, tenía que estar fermentando. Masa fermentada, para que se esponjara, ¿no? Sí, para esponjarse. Y después fue inventado lo que se llama el rapid rise yeast. Una levadura que se levantaba rápido, sin clavo rápido. Sí, rápido, entonces corta el tiempo del proceso, entonces más rápido pueden hacer pan para hacerlo más, no como todo en masa ahora. Y venderlo más, y ganar más. Entonces eso no deja que esa cápsula, ¿sí se llama? Esa cápsula, it doesn't get softened. Sí, no se hace suave, no se ablanda. Ok, entonces tu cuerpo ya no puede dirigir también el grano, entonces causa más problemas de digestión. Y aparte ya el proceso ha cambiado tanto que usando la harina blanca y todo lo que hablamos de la semana pasada. Pero lo que puedes hacer es usar este trigo germinado porque ya estaba en agua o mojándose húmedo para que empezó a crecer como si estuviera plantada, ¿no? Empieza a germinar y eso ya luego lo secan y hacen harina de eso y es mucho mejor para el cuerpo. Sí. Sospecha de cualquier comida que tú compras que dura mucho tiempo ahí en toda la cena y que no se echa a perder, ¿no? Hablamos la semana pasada de la comida chatarra, ¿no? Unos Twinkies, un pastelito que lo puedes dejar en nuestra envoltura y cinco años después la gente se lo puede comer. O sea, eso es mucho peligro. Ten cuidado porque tiene ingredientes que tu cuerpo no puede digerir. Yo empecé como hace 20 años a hacer pan y comprando el trigo entero moliéndolo para hacer pan. Y está mejor que comprar harina, pero después en esos años ya dijeron, no es nada más, un paso mejor sería que empiece a germinar antes de hacer la harina. Entonces, siempre como que están dándote más cosas que hacer, ¿no? Pero hay unos panes que se venden. Uno se llama pan Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel Bread. Y lo venden en esas, pues, en muchas, en tiendas naturales como Sprouts, Whole Foods, lo tienen. Pero también como en Kroger lo puedes encontrar ya congelado. Oye, y esto es aquí en Estados Unidos, pero la gente que está en otros países, ¿cómo puede encontrar un buen pan? Pues, busca que alguien lo hace a mano. Pues, mejor trigo entero que blanco. Pero, tal, tal.